Pan de pita Para hacer un pan de pita lo primero que hago es pesar los elementos En el blog he puesto las cantidades Y mezclo primero la harina con la sal Y el agua con la levadura Se puede mezclar todo junto Pero bueno, para no liar a los malos así que lo estéis acostumbrados a hacer pan Pues mejor hacerlo por separado Y ahora se mezcla la harina con el agua Y ya están todos los cuatro ingredientes juntos Harina, sal, agua y levadura La levadura ya he utilizado oleofilizada Levadura en polvo, levadura de panadero por supuesto No la química Y la podéis encontrar también en prensada Yo prefiero utilizar la seca Porque me parece que va mejor Y siempre está como tiene que estar La fresca se puede estropear si no la usáis frecuentemente Empezáis a amasar Yo para los no principiantes Yo suelo hacerlo en una máquina Pero para que veáis que se hace muy fácilmente Y al que tenga miedo los de las masas y todo esto En un bol grande para que haya espacio Se mezclan los ingredientes y no se mancha nada Se puede hacer todo dentro de este bol Solo consiste en hacer una bola En mezclar todos los ingredientes Hasta que sea una bola uniforme Si se os va pegando Pues es muy bueno tener una espátula de plástico Para rascar tanto la encimera o el bol O las manos si se queda pegada la masa Pero ayudando de un poquito de harina o de aceite Pues deja de pegarse Cuando estéis más cómodos Os pasáis a la encimera, a la tabla, a la mesa Y ya veis que es muy fácil Lo que pasa es que cuesta acostumbrarse un poquito al principio Y amasar consiste nada más en doblar Y darle vuelta Y presionar Ya os digo que esto con un poquito de experiencia Se acostumbran a una y muy fácil Veis la rasqueta Hace que la encimera quede totalmente limpia Y listo Le podéis poner también un poquito de harina Para que no termine de pegarse Y veis que con la Ayudándonos de la rasqueta O de la, como le llaméis, la paleta O como le queráis llamar Un poquito de harina Y un poquito de aceite Pues se soluciona todo muy fácil La unidad de os la he puesto en el blog Bajo el vídeo tenéis el vínculo A la receta en el blog Porque, hombre, varían Y pues me haría un lío Me trabaría la lengua Y no la diría bien Mientras grabo el vídeo Así que prefiero que la tengáis allí Para no liaros Listo, ya está la masa hecha Lo único que voy a hacer es taparla Con un plástico Con un trapo Con un bol mismo Y dejarle una hora Y a la hora veis que ha crecido bastante Y yo he hecho una cantidad Como para hacer cuatro panes de pita Grandes o ocho pequeños Y en esta ocasión voy a hacer cuatro Y lo que hago es estirar la masa O cortarlo en cuatro simplemente Sin estirarlo Se puede hacer la bola Y cortarla en cuatro partes Yo la he estirado un poco Y la corto así en cuatro Y ahora cada una de las partes Voy a hacer una bolita Para amasarla Y para hacer la bola De cada una de estas partes Lo que se hace es doblar Cada esquinita hacia el centro Haciendo una especie de De atillo Se van doblando las esquinitas Hacia el centro Hasta que se consiga hacer Una especie de bolita Y ahora lo que se hace Es amasar contra la mesa Para crear tensión Se va cerrando digamos la bola Y una vez cerrada Pues ya se hace con los cuatro igual Y ya lo tenemos listo Y ahora ayudándonos De un poquito de harina Y de un rodillo Aunque se puede hacer con las manos también Pero con un rodillo Conseguimos que se estire Bastante uniformemente la masa Que es importante para que sufre después la masa Ve que se crea una especie de burbujita Eso quiere decir que está bien Bien fermentada Y que Pues bueno Te da una idea de que subiera Cuando le pongamos calor Que se inflará Le damos la vueltecita Usando harina Y lo vamos estirando poco a poco La podríamos haber dejado de reposar también un poquito Las cuatro bolas por separado O las ocho si hemos hecho ocho Y se estiraría mejor La masa cuando la dejamos que repose Pues no facilita el trabajo Se deja estirar más fácilmente Pero en fin Esto ya lo podemos poner directamente Sobre la placa del horno Que está caliente a máxima temperatura O pues como voy a hacer yo Por la costumbre de hacer el pan así Ponerlo sobre un papel de horno Y colocar la masa encima Y ahora cuando tenga el horno caliente Pues lo que hago es sacar la bandeja del horno Con una Con una Manopla Y Recoger este papel con la masa Con la propia bandeja del horno Y listo Lo introduzco en el horno Ya os digo Lo tengo a tope de temperatura Máxima temperatura Arriba calor arriba y abajo Da igual Si solo tenía arriba o abajo A máxima temperatura que del horno Y oirá bien Aquí con la raya esta de la puerta No se ve bien como sufla Pero Pero Esta masa pues suele Si está bien estirado Sufla muy fácilmente En 3 minutitos 6-5 minutitos Dependerá del tamaño también Pues Pues sufla Y listo Ya tenéis el pan de pita En otros vídeos Que tengo por ahí Os he enseñado relleno Y algunos más que subiré Bajo el El vídeo Tenéis algunos Vínculos Venga Un saludo Y hasta la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias!